Si me soplas vuelo, a poquito acaricio la libertad Despojándome de mi chaleco anti-todo Y las sábanas de mi cama siempre ganan al cansancio Y ahora develan los pensamientos reconfortando los malos hábitos Ya no puedo soñar, los sueños se me han desvelado Señor, es que esto huele a pasado y yo por eso no quiero pasar Y aquel manantial de flujo en tu boca y la mía Aún me hacen salivar recordando como sabías Gracias por ver el video Gracias por ver el video